Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Pues aquí te lo puedes imaginar, esto es un caos. Lo imagino, pero ya queda menos para que todo acabe. Pues no sé qué decirte. Nos están trayendo más gente cada día, y ya por horas. Es que no es que estemos ya desbordados, es que nos vamos ya a quedar sin medios ya, es que no... No te tortures por eso. Aguanta un poco más, que sé que puedes. Estamos muy orgullosos de ti. Oye, ¿qué tal va todo por ahí? ¿Qué tal tu madre y tú? Bien, tranquilos, ya sabes. Haciendo caso a todo lo que nos dices. Por cierto, ¿has visto lo que te he mandado? Ah, no, perdona. Está desconectadísimo del móvil y tengo... Tropecientos mil mensajes, tela. Mira lo último que te he mandado, ¿vale? Vale. Te quiero. Y yo a ti, mi amor. Y yo a ti, mi amor. Y yo a ti, mi amor. Y yo a ti, mi amor.